¡Suscríbete al canal! ¿Vos no estabas con mi hermano? Sí, es verdad, estaba con tu hermano, pero tu hermano estaba bien, no le pasaba nada, estaba con el médico, así que me vine. Son dos pendejos, Antonio. Bueno, él es más pendejo que yo. No, vos, más pendejo que él. Te traje flores yo. Está bien. No, no está nada bien. ¿Cómo estás? Estoy. Bueno, es importante que estés. Te digo de verdad, si vos no estuvieras acá, yo tampoco estaría acá. Cuando te llegue ahí tirada, casi me muero. No exagero. No, no exagero. De verdad, te digo, no exagero para nada. Le pedí a tu hermano que me sacara a Martín de encima porque quería hablar con vos, necesitaba hablar con vos. Nos tenemos que dejar de joder, Mercedes, tenemos que estar juntos, nosotros. No, yo estoy. Yo estoy con Martín, Antonio, por favor. Martín es un error. Y lo sabes. Mirá. Martín, te había comprado esto antes que pasar al accidente. Y te la quería regalar y te quería decir que... que ya no tengo miedo, no tengo vergüenza y no me importa nada. Estoy enamorado de vos y lo único que me haría feliz ahora es estar con vos. Dios mío, esto es una locura. ¿Viste lo de la runa? Bueno, es una piedrita que tiene dos rayos así como de energía que parece que simboliza la energía del sol. La runa sigue el... el mojón. Boca, la cruz y perdida. Kilómetro 314. Contré en los de Octavio una tarjeta, una invitación a un club privado en el kilómetro 314. ¿Qué es esto?